¡Queremos bolo! ¡Venga, vikingos! ¡Queremos correr! ¡Vamos, Lila! ¡Queremos el corre! ¡Esto! ¡Pase! ¡Vamos! ¡Vamos con el FUN! ¡Aguas con el FUN! ¡Por ahí va! ¡El FUN! ¡De nuevo! ¡Pégale! ¡De nuevo el FUN! ¡Aguas con el FUN! ¡Aparo, riquito! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Vale! ¡Pégale! ¡Uuuh! ¡Vala bola! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Aguas con el FUN! ¡Venga! ¡Venga la FUN! ¡Pégale! 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 ¡Venga! ¡Duro, duro, duro equipo! ¡Duro! ¡Y voy! ¡Duro! ¡Churrada! ¡Churrada 39! La 1 chicos, la 1. ¡Vamos loca! La 1, ¿vale? ¡Estamos locados! ¡Azón! ¡Gol! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos línea! ¡Vamos línea! ¡Cubran al core! ¡Cubran al core! ¡Abran huecos! ¡Abran huecos! ¡Y anotaremos! ¡Abran huecos! 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 ¡Viva! 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 ¡Un abrazo! ¡Bien! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Otra vez las cinco! ¡Por esta acción! ¡Por esta acción! ¡Las cinco! ¡Las cinco es que era bueno! ¡Las cinco, chicos! ¡Pases! ¡Arriba, se hace la ropa! ¡Las cinco! ¡Es un poste! ¡Venga, defensa! ¡Venga, venga! ¡Bien, bien, vikingo! ¡Muy bien! ¡Con toda mi vida! ¡Venga, venga! ¡Por esta acción! ¡Alguien me dijo en el desayuno que vikingos es el número uno! ¡Que vikingos es el número uno! ¡Y si lo quieres comprobar! ¡Y si lo quieres comprobar! ¡Todo un equipo para jugar! ¡Todo un equipo para jugar! ¡Tenemos un buen equipo! ¡Tenemos un buen equipo! ¡Todo un equipo para jugar! ¡Gracias! ¡A la mano! Moqueo, moqueo Quiero yo, yo quiero un tos, tos, tos 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 Yo quiero un tos Yo quiero un tos ¡El lado de la defensa! ¡Bien! ¡Vamos con el informe! ¡A la casa es tuya! 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 ¡Protega tu hombre! ¡Cuida tu corre! ¡Cuida tu corre! ¡Cuida tu corre! ¡Cuidado! ¡Chulá! ¡Chulá! ¡A la casa es tuya! ¡A la casa es tuya! ¡Chulá! ¡Los 24! ¡Los 24! ¡Vamos a correr a la 5! Con las 5, 1, 2, 3, ¡quiero ver, quiero ver! ¡Cámenes, Dios! ¡Chulado, Dios! ¡Venga, Dios! ¡Mirria! ¡Aguas con el Aymanque! ¡Venga, mi Ay! ¡Mirria! ¡Aguas con el Aymanque! ¡Bien! 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 ¡Chulado, Milón! ¡Está fuera de la jugada! ¡Venga, Mercedes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, niña! ¡Cubran actores! ¡Abran huecos! ¡Abran huecos! ¿Quieres? ¡Eso quiero yo! ¡Eso que tú quieres! ¡Eso quiero yo! ¡Yo quiero todos! ¡Aaah! ¡Ven, manche! ¡Gracias! ¡Pasa, locos! ¡Bien! ¡Aparar, atacar, no lo dejen avanzar! ¡Aparar, atacar, no lo dejen avanzar! ¡Bien! ¡Vamos a pasar! ¡Aparar! ¡Aguan, a guardar! ¡Ya volteó! ¡Ya volteó! ¡Vikingos! ¡Hasta el dos! ¡Hasta el dos! ¡Vikingos! ¡Hasta el dos! ¡En esta sale el cariño! ¡Copiamos a ti, Vigo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se la rinfo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo digo yo! ¡Solfe! ¡Vamos! ¡Yo tengo todos los dos! ¡Venga, mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, mi amor! ¡No puedes! ¡Y no llegó! ¡Llegó! ¡Venga, defensa! ¡Venga, defensa! ¡Vamos, Loco! ¡Se acuerdan de ti, señorita! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Bien, bien, bien! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Y si lo quieres comprobar! ¡Y si lo quieres comprobar! ¡Vola la chulada de defensa! ¡Fira! ¡M Jesus! ¡Para eso! ¡Qué quieres comprobar! ¡ Forum! ¡Para eso! ¡Viva las bebidas! ¡No! ¡Viva las revinas! ¡No los dejen de avanzar! ¡A parar! ¡A atacar! ¡No los dejen de avanzar! ¡A parar! ¡A atacar! ¡Venga 74! ¡Pitbull! ¡Venga Pitbull! ¡Con todo! Chulayas de jefiel quiero ver, quiero ver, quiero ver a los vikingos haciendo uso de su poder, de su poder. ¡Venga Stachtôick, vikingo! ¡Venga, chavalito! ¡Venga, chavos! ¡Venga, milagros! ¡Venga, milagros! ¡Muy bien! ¡Lléganme! ¡Bola, bola! ¡Queremos esta bola! ¡Bola, bola! ¡Queremos esta bola! ¡Defense! 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 ¡Def ¡Aquí! 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 ¡Venga Carolina! ¡Fronten a tu hombre! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Venga Milay! ¡Vamos, quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡A los piquinos haciendo uso de su poder! ¡Es su poder! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Ananés! ¡Venga Milay! ¡Vamos, Ananés! ¡Ay, disculpe! ¿Está bien? ¿Está bien? No se preocupen. ¡Venga, Jopo! ¡Venga, Chabelito! ¡Venga! ¡Venga la acuedia! ¡Cuidrán al сокres! ¡Cubra el cuerpo! Ya lo haremos, ya lo haremos ¡Venga! ¡Queremos tonto! ¡Una, dos, tres! ¡Huelo! ¡Huelo! ¡Gloria! ¡La casi casi porra! ¡La casi casi porra! Soy tu fan, soy tu fan, y ya está bien, y ya está bien Soy tu fan, soy tu fan ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Sí, sí, sí! Bola, 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 queremos esa bola Bola, bola, queremos esa bola Bola, bola, queremos bola Bola, bola, queremos bola Bola, bola, queremos bola ¡Aparar, ataquear, no los dejes de avanzar! ¡Venga, Cholo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, Memento! ¡Vamos con el pase! ¡Vamos con el pase! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esta vez un quiero ver a la defensa! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡A la defensa haciendo mucho de su poder! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Bien! 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 ¡Aquí venimos a ganar! ¡Y cómo jugaremos! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro equipo duro! ¡Bien! 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 ¡Privaremos! ¡Y lo van! ¡Y lo van arrepentir! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Muy bien, equipo, muy bien! ¡Muy bien, vikingos, muy bien! ¡Muy bien, vikingos, muy bien! ¡Un lado de vikingos!